Si la acción y mis actos me nombran, cortaré mis huellas dactilares Romperé pilares de un pasado oscuro en mí Más de repudiar que para odiarme, más de darme lo que me merezco Y sé que a tantos lo que me canto en ayunas es un fracaso No hago rato para gustarte, voy pasando el rato Matando el tiempo estoy practicando para cuando el brote reine lo que un día fue inocente lazo Y a pesar de lo que ofrece mi futuro manso sé que el miedo acecha los lugares más insospechados En mis horas de aventuras debo superar ese dolor que cargo, propio letargo Acostarme solo, levantarme solo, un poder tan responsable que si puedo aparto todo Dedico mi silencio al sonido del trueno que lo cambió a su modo Si la luz acecha, mi capucha precavida se prepara en ocultar la bestia Es la vida la que gira sobre ella, por eso me permito investigar otros planetas Trauma, la mitad lo siento, la otra mitad me desata Una parte me gobierna, la otra se revela y sangra el mundo en decadencia Y vaya, nos preocupa la Eurocopa más que los niños de África Te quiero como Roma el visitante La primera vez que llego solo verte me pareces arte La segunda vez que llego me pareces incansable Pues el hecho no eres tú, si no sabes encantarme Partiendo de la base de que siempre parto No en el hecho de clavarlo Yo hablaba de trenes que estabas esperando Con la vista en slow motion El bosque va creciendo a medida que estoy marchando Un cigarro más Mi mortaja es digna de esperaros Cuando la muerte pregunta con educación mi estatus Abre la puerta, me está llamando Traicionero cuando puedo defenderme sin tener un lapsus El tiempo dicta, no recrimina Dictamina lo que expreso en rima Ofrece cima, después de apuñalar la ira Me siento digno de escribir un libro sin pensar en lo que el puño expira Como el aire más equivoco y lo esquivo todo en el monte Arañándome los labios otra vez Dolor como costumbre Madurando hacia el pasado ya que no tengo claro que ser Y aguanto como esparta Saber que apartan la verdad cuando en realidad nunca ha sido exacta Para qué esperar para avanzar y tropezar La cuestión es naturalmente por alma Siempre sometido a cambio El valor más inducido, seducido, corazón de esparto Estoy cantando, pelucho, callado y oscurecido Esperando Y seguí cometiendo errores Resumiendo males Especial dedicación a mis amores A los que creen tales El mar arrastra los pecados más impunes Pero yo que soy un héroe lo rescato para mis andares Si queréis un Hitler cambiando rutas Ofrecedme una pistola y yo os ofrezco un tiro en la nuca Se subestima el pueblo últimamente Cuando debería hacerse Nunca Altyazón de la ciudad 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 de